¿Cree usted que un cristiano puede tomarse una cerveza? El teólogo, hoy lo encontramos y le preguntamos sobre la cerveza que se tomó y bueno, me dice que no es pecado. Aquí los quiero dejar con el video y ustedes mismos vean el video. Voy a hacer algo que parecerá que es pecado, pero lo voy a hacer. Tengo en mis manos una cerveza. La Biblia dice, no bebas agua, sino uso un poco de vino. Yo fui invitado a la casa del serio. Y el serio me la compró y me la borró. ¿Qué dicen ustedes allá? Como teólogo, como hijo de Dios, la derramo aquí en la casa del serio. Y después de que me la haya regalado, digo que no porque ser teólogo me impide hacerlo o me dan permiso de tomármela como una bebida para el acero o para la comida. Y ustedes, con algunas comidas, toman vino. ¿Y qué consideran ustedes? Yo sé que muchos en la estancia dicen, ¡tomátela, teólogo! Yo no le voy a hacer caso. Ustedes me dijeron, ¡tomátela, teólogo! Porque eso no te va a hacer daño. Esto no me va a embriagar jamás en la vida. Ahora, si esto no fuera permitido, Dios no me lo hubiera dejado tomar. Simplemente, ¿qué es esto? Esto no es alcohol. Esto es un componente biológico de agua, de levadura. Es decir, esta bebida se creó para consumirla y se puede tomar para la sed. De eso, veinte de estas, hay personas que las consumen y no se borran, pero no me lo hubiera dejado tomar. Ni por el bendito. La acepto porque estoy sobrio para asimilarla. Y Dios sabe que es por cortesía. Estamos en una celebración y me hubieran dado vino. Él dijo, cumplí una cerveza, me la cumplí, me la dio. Y yo le voy a dar testimonio a Él de que esto no impide que estamos siendo amigos. Ni va a dañar mi relación con Dios, ni mucho en Él. Al contrario, me va a hacer seguir creyendo que Dios es mi Padre. Y sé que ustedes están diciendo, ¡Segue tomando todo lo que es esto! Gracias por el permiso, porque hoy ustedes están tan bien os felices. ¿Qué tomen más? ¿Listo? Ahora, como hay otros diciendo, voy a parar por ustedes también. La idea es crear un cuadro característico de libertad, sabiendo que el Omnipotente, ahora esto podría hacerle daño a la luz de Dios y a los Omnipotentes que están en el tercer cielo. Allá no hay estanquillos. Y Dios no toma ni aguardiente, ni cerveza, ni limo. A Timoteo se le ordenó tomar vino para las enfermedades del estómago. Y hay hermanos que revuelven el ron con verbenas, es decir, mezclan bebidas y se las toman. Yo no considero que esto dañe nuestra relación con Dios. Yo no lo considero. Y si viera y he visto cantidades de hermanos. Yo trabajo en la zona de tolerancia del centro. En los bares. Y allá en los bares se consume licor. Y esto es de que están borrachos. Teólogo, teólogo. Y me abrazan y me dan un pa'l fresco. Y yo lo primero que hago es no decirles a ellos nada porque están en esa condición. Yo me sigo la corriente. Yo me hago sabio para ganar a los sabios. Y yo no le voy a poner topierro a nada. Ya los críticos y muchos están murmurando por esta cerveza. Pero hermano, pongamos esta cerveza frente a Dios. Dios le gana. Y no estoy mandando a nadie a que tome cerveza. A nada. Ahora, voy a pasar a la parte de hacer el video en mi cumpleaños y un video que le voy a hacer al sello en esta noche. Y espero que ustedes sigan apoyando al sello con me gusta y que lo hagan mirar. Dios los bendiga. En esta oportunidad saludo de una manera muy especial a todo Sudamérica. Especialmente a Costa Rica y a Puerto Rico. Costa Rica hoy está pasando por una aflición y es debido al al tornado, al huracán. A aquel aspecto característico literal de la naturaleza que amenaza con con entrar a su pueblo, a su país y y literalmente causar angustia y tristeza dado el aspecto característico de lo que este movimiento natural representa. Pero yo quiero decir una cosa. Dios no es injusto y él no va a culpar al inocente perdón por causa del culpable. pero la verdad Costa Rica Puerto Rico y todos los países sudamericanos Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay la mitad de sus países están llenos de blasfemia y de antivés y hay siete cosas que Dios abomina entre ellas está los ojos altivos la lengua mentirosa los pies presurosos a hacer el mal y el que siembra discordia entre hermanos por un grupo de personas así con estas características es que vienen esos juicios yo quiero hacer una pregunta sello me encuentro en la casa del sello con su amada esposa la compañerita los niños haciendo algo muy interesante y es gozándome en la presencia de Dios y disfrutando de algo que va a ser un aspecto característico interesante hace diez años la gloria y la oración para Dios hace diez años yo no celebro un cumpleaños diez años el último cumpleaños y yo celebro lo celebre con mi esposa cada que yo cumplía años lo celebrábamos los dos cada que la cumplía años lo celebrábamos los dos todas las fechas especiales las celebrábamos los dos pero aquí en esta ciudad dure siete años cumpliendo año tras año y sin y sin que nadie me me felicitar pero hoy es diferente y yo pienso ¿por qué? ¿por qué hoy? mire permítame lo que voy a hacer hoy estoy bien vestido estoy en la casa del sello y dice feliz día y yo sé que esto es para mí esta ropa me la puso el sello su esposa está aquí y yo estoy seguro que enseguida me dará comida un cumpleaños es una fecha muy especial no solamente para mí para ustedes pero la satisfacción que tienen los que están haciendo esta celebración me revela y me muestra a mí algo interesante Dios es amor pero cumplir un año no es lo que interesa lo que interesa literalmente es cumplirlo en el Señor yo les voy a contar un testimonio hoy me gustaría que te sentaras y tú también para que no se canse porque quiero hacer un video más bien larguito sí voy a voy a cerrar este este haciendo una oración y voy a hacer otro contando mi testimonio Padre celestial te pido por toda la iglesia a nivel mundial y por las personas que están viendo esta grabación por el ser y su familia para que tú le sigas bendiciendo en el nombre de Jesús Amén